Harrington, siempre Harrington Rebecca Cole Pantalla de Tippett, asistencia perfecta, funcionó el pick and roll Y ahí está, los dos primeros puntos de juego, Gretel Tippett para Australia Bien jugado con Cole, ese pick and roll en el equipo australiano que termina con el doble de Gretel Sanoquiera, casas de tres, anota con tablero y todo, triple para España Casas Y en su mejor promedio en el equipo español, de puntuación Respuesta australiana con Robert, no llega a destino, el rebote lo gana Endor Ortiz, intervención perfecta de Cole, transición espectacular de Australia Arlen, Arlen, son dos más para Australia Tres a cuatro, las australianas están arriba, dos primeros puntos de Arlen Se fue Sanoguera en España, ingresa con la cuatro Marina Delgado Arlen para Australia, Harrington de tres, Harrington triple Anota Keryl Harrington para Australia, sus primeros tres puntos y de triple Ahí está, no llega en el ajuste Laura Hill y convierte la australiana El juego es español con Ortiz, Endor, y ahí está Endor anotando dos más para España Cinco a siete el marcador Ahora sí pudieron hacer llegar el balón Mariona Ortiz jugando con la número cuatro Marina Delgado Ahí está Delgado Se equivoca Delgado, regaló esa pelota, robó Cole y son dos más para Australia Regalo de Navidad de Delgado, aprovecha Cole y anota dos para Australia Mariona Ortiz, esta Mariona busca la asistencia, lo va logrando atrás nuevamente Mariona Ortiz lanza, se apoya con tablero y falla El rebote es ofensivo con Laura Hill, Endor, Endor Tiene una gran precisión Endor, ganando rebotes y anotando El juego es español con Mariona Ortiz, Endor Se equivoca Endor, la regaló Se viene con todo el elenco australiano, anota Vlícaps Sara Vlícaps Se pide minuto Carlos Colina España Delgado Ahí está Delgado, Mariona Ortiz Delgado va a penetrar Le quedan tres para lanzar Hace Elena Díaz, el tiro y convierte Elena Díaz para España Trabajó bien el balón España Nuevamente Clijsdale Harrington Defensa zonal en España, dos tres El giro de Clijsdale Buena defensa de Laura Hill, sale España Transición rápida, recoge España en España Ahí está España Elena Díaz al medio para Mariona Ortiz Gira, lanza y anota Mariona Ortiz para España Uno de tres Es lo que lleva Mariona Ortiz En lanzamientos Once a once, el marcador está igualado Va a concluir el primer cuarto Quedan cincuenta y cinco segundos Falló Vlícaps Respuesta española Se viene Delgado Mariona Ortiz A un costado lanza España y anota María España y Olé Anotando dos más para el cuadro Fue triple 14-13 la cuenta favorece A España, va a terminar el cuarto Quedan quince segundos Mariona Ortiz Delgado Arriba la asistencia perfecta de pique Abajo de Elena Díaz Para que anote Laura Hill en España Sus dos primeros puntos La respuesta de Clijsdale Y anota para Australia Ha concluido el primer cuarto Partido estrecho, partido parejo Delgado Casas Giral Casas para España La del cintillo Se eleva Casas Busca el gancho Falla Endor Gana el rebote Y convierte Dos más para España Que saca tres de ventaja Y Endor Aumenta seis Sanoguera para España Penetró Sanoguera Buscando el ángulo Una bandeja larga Y convierte Sanoguera para España Sus dos primeros puntos Penetra bien Cambia de dirección ahí Deja atrás a Cole Para convertir Ahora se equivoca Gretel Tippett Delgado para España Jugando con Vivas Recepción a Laura Hill En la pintura Hill busca el gancho De derecha falla Ofensiva de Australia Con Cole 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 Taponea Sanoguera Buen trabajo defensivo Salida en quiebre La transición rápida En España Ahí está Ahí está Vivas Triple Para España Anota Elizabeth Vivas Su primer triple Del compromiso Para el número tres Para el número tres español Lo descargaron muy bien Buen lanzamiento para convertir Arriba para Endor Arriba para Endor Sale a Australia Sale a Australia Bota Inmaculada Sanoguera Con un robo Como se va En bandeja Sanoguera para convertir Su cuarto punto Para Australia Allen Tippett Pincha y roba Laura Hill Busca la asistencia Para Sanoguera Siempre Sanoguera Con Delgado Delgado para España Otra vez para Sanoguera Aparece Laura Hill Ahí está para Delgado Que lanza y falla Justo en el último segundo En la ofensiva de 24 Laura Hill desahoga Para Endor Otra vez Marina Delgado Delgado para España Laura Hill Ahí está la pívota Número 14 Casas Casas Gancho Doble Quiero al Casas Para España Buena penetración De Casas Sanberg pide minuña Ortiz Tomará los hilos Lanza Allen Y anota Doble para Australia Harrington El juego es australiano Otra vez Blick-Ups Blick-Ups Gancho de derecha Doble Descuenta Australia Anota Sara Blick-Ups Están vivas Mariona Ortiz De tres Triple Sico Ortiz para España Tres puntos más Bien lanzado No llegó Cole En el ajuste Y convierte Ortiz Juega Tippett Para Australia Con Cole Gancho de derecha Y son dos más Para Australia Rebeca Cole Mariona Ortiz Mariona Ortiz Lanza El rebote fue defensivo Lo captura Clydesdale Queda un minuto 55 Se equivocó Clydesdale Se equivoca Amy Le regaló dos puntos A España Los convierte Precisamente Ole María España Caraitiana Con Clydesdale Harrington Nuevamente Se equivoca Se la regala A volar Laura Hill Dos más Para España Anota Laura Hill Quinto punto Luego de un robo Para el número 14 De España Tiene que lanzar Va a terminar El cuarto Lanza Blick-Ups Emocionante Tercer cuarto Digno de una semifinal Del campeonato mundial U19 Entre España Y Australia 37 Para las españolas 35 Para Astu Endor España Ortiz Gira Ortiz Se apoya con tablero Y anota dos más España está arriba Por cuatro puntos 39 35 Anota Ortiz Siete puntos Lleva ya Se manejó bien Abajo en la zona interna Ortiz Y lanzó desde la izquierda Con la mano derecha Harrington Jugando a Australia Está Harrington Gira en la pintura Asistencia a un costado Cara y Tiana Gana Blick-Ups Y son dos Para Australia Partido para Harrington Con Cole Rebecca Cole De pique abajo Buscando a Tippett Cole Está Cole Cole Gancho de derecha Doble Espectacular Corajuda Como ingresó Rebecca Cole Gran partido Está realizando Rebecca Cole Ya lleva diez puntos De Australia Cuando todavía restan seis minutos Con ocho segundos De partido Casas Jogando para España Recibe Mariona Ortiz Está Ortiz Bloquea Blake-Ups Anota y convierte Mariona Ortiz Anota Y saca falta La talentosa Número ocho De España Sara Blick-Ups Completa su tercera Falta en este partido Muy bien ejecutado Todo por Marca Delgado Siempre Cole Cara y Tiana Recibe ahora Blick-Ups Tippett Está Tippett Lanza y anota Dos más para Australia Anota Gretel Tippett Llega tarde nuevamente En la marca Y Laura Hill Número doce Hablamos de Nadine Payne Debe estar muy complicada Físicamente Roberts Porque no está en la cancha Definitivamente Si a eso le sumamos La lesión de Rebecca Allen Eso vale Y son dos para España Anota Laura Hill Endor Juega Delgado Está Marina Delgado Endor anota para España Endor para España Alcanzó a asistirla Delgado Parecía que era atrapada Por esa zona de España Sin embargo alcanza A pasarle el balón A su compañera Que convierte los dos puntos 47 a 45 Va cargando Harrington Aparece Rebecca Cole Está Cole Gira la pintura Cole La roba Delgado Sale España Marina Delgado Están quedando Uno con 41 Cuanto puede valer este balón Que vuelve a recuperar España Ahí está Elizabeth Vivas Mariona Ortiz 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 atrás Endor recoge Delgado Lanza Delgado Lanza Delgado Justo a luta Marina Delgado Triple para España Triple para España Que momento Decíamos hace un instante Cuanto podía valer ese balón Que habían robado Bueno Valió todo Delgado para España De pique abajo Para que aparezca Ortiz Gancho Ortiz Endor Gana No hay falta de típet Y va a ser la cuarta De la jugadora Australiana Expectación en el público Lanza Endor Anota para España Que ya suma 51 Estamos en directo Vía satélite Para todo el mundo Desde Puerto Montchile Anota Australia Ahora Y la diferencia Es de dos Carrington Está cargando Vivas Vivas con Laura Gil Laura Gil con Vivas Está en el perímetro El cuadro español Defensa zonal En Australia Penetra Ahí está Va recogiendo Ortiz 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 A un costado Lanza Vivas Y anota para España Elizabeth Vivas La respuesta australiana No llega a destino Quedan cinco segundos España A un paso A un Gil se fue al banco Ingresó Queralcasas Con la nueve en España Harrington Dos Uno Terminó Terminó el partido Alegría desbordante Euforia total en España Ha ganado 55 a 49 Ha ganado España Y es finalista Del campeonato mundial U19 Movistar En Puerto Montchile 2011 Alegría desbordante En el cuadro de Colinas Un premio enorme Para el esfuerzo De estas chicas Y para toda esa enorme Cultura deportiva Del pueblo español Es finalista Pueden